¡Competencia! ¡Universidad del Rosario! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 1, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!